Desusos, 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 desusos show, desusos show. ¡Eso! ¡Eso! Muy buenas noches. Bienvenidos a Desusos Show. Usted, señora, que está en su casa, sí. Soy real. Les quiero decir, muchachos, estoy muy preocupado por la salud de los colombianos. Por eso, el monólogo de hoy les quiero decir, si usted tiene buena salud, usted puede tener todo. Porque así tenga todo, sin buena salud es como no tener nada. Sí, debe estar enseñado en la casa. Sí, mi amor, yo por eso siempre digo salud. Claro, cada que va, tómase un aguardiente. Sí, mi amor, a toda hora le ve el lado malo a todo. Salud. Les tengo recomendaciones para tener buena salud. La prismera. Después metemos el efecto. Evite, evite automedicarse. La gente, yo sé que a veces toca, porque el sistema de salud de Colombia es más lento que un piropo de tartamudo. Por eso... Usted va a ir a... Mamá, mamá. Ah, no, ya se fue. Por eso a muchos les toca usar resmedios caseros. Porque hay medicinas que son para ricos. O sea, un pobre con medicina prepagada es como ver un gamín con braques. Eso es muy raro. Uno es enfermo de dolor de estómago. ¿Y qué hacía la mamá? Le brotaba la barriga con matica de paico, con un trapito con alcohol. Si tenía una diarrea, tusa de maíz, esa... Está ahí uno listo, se controlaba la diarrea. La señora en la casa, ¡ay, qué épocas aquellas! Uno se alegraba los días sin pastillas. Y el marido, yo tengo una pastilla que me arreglar las noches. El que lo entendió, lo entendió. Otro consejo. Bien. Evite el estrés. ¿Por qué? ¡Guay! Porque las preocupaciones lo pueden enfermar. Hay gente que somatiza. Hay que hacer ejercicios mentales para evitar el estrés. Usted va en el carro y se le atravesó un carro. ¡Om! Que su novio la dejó en visto en WhatsApp. ¡Om! Que su compañero de trabajo la tiene mamada. Entonces usted se va para un rincón sola, cierra los ojos, respira profundo, y dice, Dios, ayúdame a tener la sabiduría para matar a este man sin que me pillen. A veces la salud, no, pero es verdad, porque a veces la salud es un problema físico, ¿cierto? Y otra vez es el mental. Hay gente que es hipocondriasca. O sea, eso quiere decir que todas partes sacan una enfermedad. ¿Qué jodas? María Dolores. Ay, la gana, ¿usted qué tal? ¿La noche tiene dolor de cabeza? Pues a mí el dolor de cabeza me empezó con dos palabras. A ver, ¿cuáles? Sí, acepto. Es que lo entendió, lo entendió. Para cuidar su salud, hay que tener otro. A ver. Una vida activa. No sean sedentarios. A ver, manos arriba. Eso, eso, abajo. Arriba. Ya hicieron el ejercicio del día, básicamente. En serio, porque hay algunos que lo único que corren son las cortinas de la casa. Para que no les dé el sol, es verdad. Y la mamá. Vea, Camilo. Ahí le hablan a usted que vive chavo en esa cama. Todos los días nos toca voltearlo para que no me pegue. Dicen que uno debe caminar por lo menos media hora todos los días. Y la señora en la casa. Ahí le hablan a usted. Que parece una ballena encallada. Ay, mami, pero yo ayer caminé. De la sala a la cocina no es caminar, Juliana. Ahora bien. La obesidad es un problema en salud. Es importante. Y también hay flacos extremos. O sea, todo el extremo es malo. O sea, hay gente que no come nada. Básicamente tragan aire. Dietas extremas. Usted a una de esas muchachas o muchachos, menciónele pan. Eso es como si alimentaran la madre. ¿Quieres pan? ¿Pan? ¿Usted me quiere ver como un hipopótamo gorda y orejona, maldita sea? Amor, pero está muy blanca. Bonita, ya tenés dedo gordo. En la oficina están diciendo que si yo salgo con un personaje de Walking Dead o con un caminante blanco de Juego de Tronos, no come pancito, mi amor. No, va de retro Satanás. Ese es uno de los cinco enemigos blancos. ¿No han visto? Sal, azúcar, arizna, el arroz, ¿cierto? ¿Y cuál es el otro? La sed, la leche también es. Y eso no se les puede tocar. Y el man, mi amor, a este paso usted cuando se muera le van a cremar en bajo, mija. Así, suavecitico, suavecitico. Con soplete, con soplete. Y aparece el primo montañero. Ya viene, no ha aparecido, apenas viene. ¡Perreondo! Oigan, yo me puse a dieta y me quedé más débil que un adolescente viendo Venus. Que lo entendió, lo entendió. Hablando de Venus, coma despacio. Y en pequeñas porciones, es en serio. Porque hay unos que comen como si el mundo se fuera a acabar. Bandeja con pollo, arroz, frijoles, plátano, chorizo, repollo. Y yo, ¡ay, el repollo! Ese vegetal que se ve tan inocentico. Y es un productor de gas metano maravilloso. Se le acabó el gas en la casa, coma repollo y coliflor. A que vea, eso es una bomba para el sistema digestivo, ¿no? Es verdad. Yo me imagino el intestino grueso allá adentro. Muchachos, toca doble turno. Ese intestino grueso habla grueso. Toca doble turno, que este man está comiendo frijoles. Y el intestino delgado. ¡No, qué pereza! Intestino delgado. ¿Y qué dice el píloro? Ignólalo. No le entienden, güey. Y después toda alarma. Ah, sí, sí, esa me gustó más. Atención, atención. Viene bajando repollo. Viene bajando repollo. A sus puestos, a sus puestos. Y todos, ¡cúbranse, cúbranse! ¡Cúbranse, repollo! Colón, ayúdanos, ayúdanos, Colón. Y el Colón bravo. ¡No quiero! Todo lo tengo que hacer yo. ¿Y qué le pasó al Colón? Está irritado. Y el man afuera, afuera, comiendo. ¡Ay, estoy maluco o no! Ya vengo, ya vengo. Por eso, el discreto de hoy es... Para usted tener buenas a Zlu. Tenga buen humor. No pene por pomadas. Que la alegría siempre lo acompañe. Viendo este programa llamado de Susas. ¡Eso! Serenos, que este programa va a tener a una casi veterinaria, actriz, cantante, chigui, preparado, que hoy te voy a invocar mucho. Recibamos. ¡Ay, ay! A la talentosísima, mamasísima y todos losísimas, Greicy Rendón. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Vaya, que gracias! ¡Sigue, sigue! ¡Básicamente, básicamente! ¿Qué más? ¡Siéntate, siéntate! Siéntate, la verdad que... Me da a uno impactado, ¿no? Me haría un saludo para todos los que en este momento están en su casa diciendo, vea, mire, mire. Véala ahí, véala ahí. Tenía muchas ganas de conocerte. Gracias, yo también, aunque a veces yo me desconozco, yo... Todo el mundo debe estar diciendo que yo paso muy bueno con estas más mis, pero no, esta entrevista así como contigo, con una mujer tan atractiva, me estresa mucho. Porque eso es como ver pasar plata para el banco y eso muy duro. No, verdad, verdad, es decir, mire. Y se ha tirado para atrás, me morí. Dame un momento, dame un momento. Ay. Ay, chiquiro, que Yelania me ame de la noche a la mañana. ¿Cómo me dijo? Yelania. A ver, yo quiero que usted me aclare de dónde camino así porque es que tengo un dolorcito. Primero que todo, ¿quién le dijo ese nombre? A mí me dijeron, ¿es verdad, te llamas Yelania? Pues ahí lo está diciendo mal porque no es así. ¿Cómo es? Pero que entre nos, ¿no? Eso lo editan, eso lo editan. Editemos esta parte, ¿cómo se llama? Yeliana. Ay, Yeliana. Yo me llamo Gracie Yeliana. Y me iba a llamar solo Yeliana. Mejoró notablemente Yeliana. 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 Me encanta esto. Hablando de nombres y aspodos, ¿por qué una mujer tan bonita como vos tiene aspodos tales como, ojo, Murriño o Cevito? Cuando yo estaba pequeña, como quizás nos pasa a muchos, yo odiaba bañarme. Yo era cochinita y mi hermano decía que yo leía a Murriño. ¿Y grande no sos cochinita? No, yo ya me baño. Me pile pan y mi todo. Vaya, vaya, vaya. Alas y motor. Alas y motor, básicamente. Eso. Y Cevito es con mi chico. Ah, con mi chico. Realmente, con mi chico. Realmente ha sido la evolución de un apodo que era callejeo. Que era, no sé, un momento en el que nos empezamos a decir callejero porque vos sabes que uno con las parejas tiene como un idioma que solo uno entiende. Sí, claro. Yo con Jessica tengo uno que solo ella y yo entendemos que es el odio, el rencor. No, mentira, no. Yo la amo. Te amo, mi amor, mi novia. Entonces, Cevito. Entonces, ya quedó en Cevito. Ya ha evolucionado, ahora es Cevito. ¿Con quién? ¿Con quién es eso? Con Mike. Ah, sí. Entonces, ¿tienes novio? Básicamente. Claro, claro. Hasta aquí la entrevista, señores. Muchas gracias. Ella es... Yeliana López. No, no, no. No, no, no. Sí, aquí tenemos una vaina, pero hablando de asmor. Estamos hablando, ¿cierto? Y hablando de cosas románticas, ¿cierto? Tenemos un mensaje ahí. Recuerdo que hubo una frase que me cambió la vida hace muy poco. Y empezaba con ya todo estaba preparado para enamorarte. Y esa frase salió principalmente de conocerte. Nunca me imaginé que trabajando en un bar hubiera podido conquistar a una actriz tan famosa de mi país. Y que fuera incluso a verme a tocar en los bares. Y ayudarme a recoger mis cables y todo. Y me enseñaste eso. Me enseñaste a ser humana. Me enseñaste que eres mi amiga más que mi novia. Me siento afortunado de poder ser el fan número uno de esta nueva etapa de tu carrera. Y soy el fan de ser tu mejor amigo. Te amo y, mejor dicho, vea dónde ando. Seguramente en un lugar muy hermoso. Pero nada va a ser más hermoso que estar a tu lado. Necesito, Nixon, si me trae algo de insulina, ¿verdad? Porque me dio diabetes. ¿Qué es esa dulzura? Ay, no. Pero mire que él le manda un mensaje cifrado. Él le dice muchas veces, eres mi amiga, amiga. No querrá que se vuelvan más bien amigos. Lo mismo estaba pensando, ¿será? No, ¿cuál amiga? Eso es... Lleve, mala amiga, no. Pero es verdad que conocieron en un bar. Sí, yo nunca salgo. Él tampoco sale mucho, pero de casualidad. Un día, él por su cuenta y yo por la mía decidimos salir. Yo a un cumpleaños y él acompañaron a un amigo. Ese día nos encontramos. Mira que a mí no me gusta... O sea, a mí un hombre que me quiere caer ya no es opción. Ah, listo, listo. O sea, a mí un hombre que me trata de conquistar ya no es opción. Me gusta cuando algo se da como... Cuando algo es real, como que nace así de repente, de la nada. Y así fue con él. Nos conocimos y bueno, ahí empezó todo. La verdad, yo le caí porque uno por lo general de mujer como que espera que el hombre te caiga. Yo no, yo no. A mí no, la verdad, pues tú ni me gustas. No, sigue participando, la verdad. Vamos a analizar tu propuesta. Pasemos a otra cosa que... No, pero hablando de eso, es verdad. Aquí dice, ¿un vigilante les dañó su primer beso? Ay, sí. Ven, no me acuerdo. Me encanta cuando la gente les llega la idea. Vea, sí, nos encontramos un día, por fin me aceptó una salida porque además fui yo la que lo invité. Ay, maldito esquivo. Sí, ¿qué tal? Ah, tan esquivo, sí. Entonces... Dale un momento, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo fue eso que hiciste? Tan esquivo. Vea. ¿Entonces? ¿Entonces? Y entonces nos encontramos en un lugar acá en Bogotá y resulta que pasó la noche, no pasaba nada, no me daba el beso y yo con esas ganas de que me diera el beso. Entonces, estábamos en el carro ya para irnos porque cerraron el lugar. Nos empezamos a dar un beso. Entonces, él mientras me besaba, me cantaba una canción. Yo decía, no, este es el hombre de mi vida. Ah, ¿cómo así? ¿Besar y hablar? ¡Qué bo... Algo raro, pero cuando es el primer beso uno acepta todo. Entonces, mientras me besaba, me cantaba y nos tocaba en el vidrio. Tac, tac, tac. El vigilante, qué pena. Claro, como él movió el carro y no pensábamos que nos íbamos a besar, había ya gente atrás pues esperando para salir y sí, nos tocaron la puerta y nos doñaron el beso. La cochina envidia de los vigilantes. ¿Esos vigilantes? En serio, los vigilantes a lo bien dañan el parche, hermano. Uno en un parqueaderito pone emergencia, trán. Uno dice, aquí no pasó nada. Eso es muy mal hecho, que dañen las cosas, sí. Pero bueno, bueno, eso está bien. Tenemos una sesión que se llama Mis Favoritos. Mis favoritos. Eso, gracias. Para la próxima una cosa más rápida, pero tranquilo, no te preocupes. Quería ser veterinaria cuando grande. Sí. Amo, o sea, amo con loca pasión los animales. Cada día más, porque además me he encontrado con animales que quizás antes no tenía tan cercanos como una gallina que me ama. O sea, vos no sabes. Yo llego y corre, te lo juro, corre hacia mí. En serio, a mí es clara, le das el maíz, básicamente. Claro, no, ella es hermosa. Sí. Vamos, porque también está hablando de esas vainas de corto, abuelas, tenemos la foto del gallo de Greicy. Vea, señores. Se llama Roncancio. Vea, este es el gallo de Greicy, defensor del televidente, es un animal. Y esta es la gallina, este es el gallo de Greicy. ¿Cómo se llama? Roncancio. ¿Roncancio? ¿Y por qué Roncancio? Claro, por esa bulla que hace. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se levantan las...? ¿A qué horas se levantan más? Pues mira que este no es tan madrugador, pero tenemos dos más que desde las cuatro de la mañana están haciendo bulla. Yo no las aguanto porque son mis animales y me encanta realmente, o sea, no me incomoda. Qué bueno, Dios te bendiga como vecina, de verdad. Bueno, a eso iba. Tengo vecinos que ya se están quejando, entonces me tengo que mandarlos a otra finca. Obvio, ¿so acaso está uno de portero cogiendo turma a las seis y una maldita sea ese gallo? Sí. No me prometí a esos animalitos linditos. Por eso te tenemos cositas bonitas para ti. ¡Nixon! Tenemos un regalo hermoso para ti. Véame esto. ¡Ay, no! Véame esto. Dos pochitos hermosos que casi se me caen en este momento. O sea, ¿de verdad es para mí y me lo puedo llevar para mi casa? Esto sí. Sí, sí. ¿Conmigo no? ¿Y a usted? ¿Conmigo sigue intentando que tú sabes que no? Los puede pasar. Suso y Grace y usted verá. ¡Ay, me está picando! ¡Ay, tan hermoso! ¡Ay, tan hermoso! ¿Quién es uno que va a crecer y será sancocho? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Perdón! ¡Ay, disculpa, disculpa! No, ¿sabes qué me pasa? Mira que... Son tuyos, son tuyos. No, tenemos gallinas y dijimos, queremos gallinas para comer nuestros propios huevos. No me he podido comer ni uno. No soy capaz. No. No soy capaz de comerme los huevos. ¡Llámeme, llámeme! ¡Qué boba! Yo le mando el panal. ¡Llámeme, María! Yo mándeme huevos. ¡Mía uno con esta hambre que mantiene aquí el caracol! Como estamos en la línea de los animales, Liz, ¿cierto? Aquí tienes esto. Para ti. A ver. Esto es un regalo. Un collar para tu cat. Para la gata de Gracie. ¡Ay, para Zamba! Se llama Zamba. ¿Zamba? ¿Zamba? ¿Cuántos animales tienes, básicamente? Aparte de Maite. Bueno, tengo tres perritos, una gata, tres gallos y tres gallinas. Vea usted. Muy bien. Vamos a un corte. Y ya regresamos con este animal de mujer. Con esta cosa hermosa. ¡Vamos! ¡Hola! Estoy muy bien acospañado de una sabrosura llamada Gracie Random. Mostrame una vaina que dices que la bajadita. ¿Qué es la bajadita? Era un peinado. ¿Era un peinado? Era un peinado que yo le decía la bajadita. Me encanta. Bueno, es que yo fui muy piojosa. O sea... Las bonitas son piojosas. Las bonitas son piojosas. Si usted es bonita, usted es una piojosa. Usted lo sabe, señor. A ver, ¿cómo es la bajadita? Y la bajadita era nada. Yo no sé por qué le decía la bajadita. Ah, que le venga, pues yo le enseño. No, la bajadita era como así. Pensaba que Lucho estaba poniendo de metosión y estos pollos aquí. Vea, la bajadita era como así. A ver, ¿cómo es la bajadita? Hasta el cielo, Colombia, para que aprendan. Eso. Vamos a ver, ¿cuándo se llama? Esa era la bajadita. Y qué gracia es. Y nosotros esperando que iba a ser una cogera de estar en la caja. Ay, yo aquí con las instrucciones y todo para... Y esta se agarró el pelo y ya. No. A ver, dice acá... Una curiosidad. Curiosidades. Esto es importante y lo digo con esta voz así. Porque dice aquí... Últimamente le ha dado por no ponerse calzones. Uy, de hecho... Ve, yo odio ponerme calzones, no sé por qué. No es por ser sexy porque igual nadie lo nota. Solo cuando me pongo las lícras del inicio porque casi... ¡Pare, pare! Chisguiro, contrólame con Gracie Rendón que estoy que rompo el pantalón. Ay, no, no, ¿qué es esta vaina? No. No usamos... Ah, no usamos calzones. Falta de plata o exceso de calor. Una de dos, pues, también. No tengo una explicación, pero no me gusta. No me gusta ponerme calzones. Sí, claro, cada cual con sus gustos. A mí tampoco me gusta ponerme calzones. Yo me... Me pongo es boxer. Yo me pongo es boxer. O tanguita felina. Tanguita felina. De animal print, de animal... Vamos a hacer una cosa que tiene esas habilidades, aparte, pues, de eso de los calzones y el peinado este. Ay, me encanta. Tiene esas habilidades como cantar, bailar, hacer sonidos con la boca, pero esta señorita, según me contaron, hace sonidos con partes del cuerpo. Hace sonidos con partes del cuerpo, me dice. Ah, pues de vez en cuando sí. No, pero ¿sabes qué? Sí, sí, tengo la maña, que siempre me estoy tocando. Me gusta mucho la percusión. No estudié percusión, pero... ¿Y siempre te estás tocando? Siempre me estoy tocando. Entonces, hago sonidos percutivos con las manos aquí. Si yo tuviera el cuerpo suyo, viviría así. Ya, ya, ya. Yo me requisaría toda hora. Yo diría, ajá, qué boba. Hombre, mejor que hacía movimientos, que hacía esto, que hacía eso, ¿sabes verdad? Sí. ¿Podemos hacer uno? ¿Eso es capaz de hacer algún sonidito? Pues, es que como me depilé, ya no me suena, me toca con pelos. ¡Claro! Te lo juro. ¡Puro pelo acústico! No, no me sale. ¡Puro pelo acústico, eso es verdad! No, es que el pelito, ¿qué hace como el efecto ahí? Sí, el efecto caldo, pero... Eso. Y, ojo, pues, yo he visto, yo te sigo en Instagram, en Instagram, perdón, me conjunto con esas redes. Y yo te he visto ahí con un pasito, ¿cierto? Un pasito que nosotros tenemos. Vamos a ver el video. Véame eso. Véame ese pasito. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ese? ¡Ay! 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 ¿Podrías enseñarme ese pasito? Hágale. Vamos a ver. ¡Va! Pero espere más, Tico. Usted, señor. Venga para acá. Usted, señor, que se ve que se mueve. Venga, venga, corra, corra, cara. ¡Ay! Se quitó la chaqueta y todo bien. ¡Vámonos! ¡Dalan! ¡Vámonos! ¿Cómo se llama usted? Celso. Celso. Celso y Yeliana, apenas, de mi pareja. ¿Cómo me hace este papayazo, hombre, Celso? No, sos un tipo ex-Celso. O sea, el tipo de exportación. Es hasta de exportación. O sea, hay que exportarlo, mijo. Usted que portarlo. Celso, ¿lo relaciono, lo relaciono? Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¡Helo, helo! Ya, Celso, ya, tampoco, tampoco. Vamos a ver el pasito. Tú, usted, pues, Celso, vamos a ir a bailar. A ver el pasito, como es la cosa. Entonces, tan, tan... Es que no tiene ciencia, es solo esto. Solo que usted esto le empieza a meter el va. ¡Ay! 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 Esperate, esperate. ¿Cómo es? ¡Pare, pare! ¡Háganle, háganle! ¡Póngala, póngala! ¡Póngala, póngala! ¡Póngala, póngala! ¡Póngala, póngala, póngala, póngala! ¡Ey, ey, ey! ¡Celso, háganle, háganle! ¡Háganle! ¿Cómo es? ¡Ay! 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 Es puro paso de papá, el descenso, ¿eh? ¿Y el tuyo lo ve? ¡Ay! 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 Me lo ponemos en el tocar, ve? ¡Ay! 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 Chigüiro santo, qué emoción. Diga, chigüiro santo, qué emoción. Chigüiro santo, qué emoción. Controla mis hormonas con Greicy Rendón. Ay, controla mis hormonas con Greicy Rendón. Gracias. No veo en el sexo. Vaya para allá. Usted y esa nariz, vaya. Ay, ay, ay. Te veo bailar, te veo hacer cosas importantes. También sé que cantas. Y además, eres cantante, actriz, ¿cierto? De todo porque soy artista. Soy artista, sí me gusta. Con sofisticación, soy artista. También me dijeron que te pusiera a cantar. ¿Quieres cantar? Ah, bueno, hágale pues. ¿Qué vamos a cantar? ¿Que brindemos? Sí, vamos a brindar. ¡Brindemos! ¡Qué bonita tarde la que hace aquí! ¡Qué bonita tarde la que hace aquí! ¡Brindemos una vez más! Tengo una sensación Que me causa emoción Sí, sí Que situación vivimos los dos Sensaciones extrañas vienen Cuando sigas y no te detienes Tener contacto no te detienes Prepárate esta noche quieras Sensaciones extrañas vienen Cuando sigas y no te detienes Tener contacto no conviene Prepárate esta noche quieras Procesivo a terminar Muy cerca A veces pierdo interés ¿Me entiendes? Quizás seas único Sube los lápidos Ojos cerrados Déjate llevar por mi voz Tengo un deseo ¡Un aplauso más bien! ¡Un aplauso para eso! ¡Ya, ya! ¡Oh, estoy muy triste, hombre! A lo bien esas como... Como ver todo eso de... ¿Veis toda la plata que robaron? A mí no ver toda esa plata pasar Y nada, pa' uno Es muy triste, es muy triste ¡Va, señor! ¡Cierre la boca, mijo! ¡Que ve lo mismo! ¡Por Dios! Se le frutearon esos brackets, muchachos! No, de verdad, que te voy a decir Yo sé que nunca te lo han dicho Pero estar buena No me interesas No me interesas Porque tú sabes que yo soy un tipo Difícult Pero... Pero sí Insiste, insiste a ver qué pasa Sí, 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 sí ¿Pasamos bueno? ¡Un aplauso para ella! ¡Gracias! ¡Garaldés y retos! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Vale, no, no! ¡No te estoy despido hasta el final! ¡No! ¡Hombre! ¡Ya ese chiquiro! ¡Ya tranquilo, chiquiro! ¡Ya tranquilo! Porque vamos a recibir A uno que ustedes ven Todos los fines de semana Sentadito Hablando del prójimo No, no, despotricado No, no, un tipo periodista Y ya es periodista Porque se ha hecho periodista También es arquitecto Y lo conocemos Con el nombre de la EFE Recibamos A ver Con una histeria A ¡Françolana! ¡Françolana! ¡Dalo, comforado! ¿Qué pasó? ¡Françolana! ¡Bienvenido! ¡Gusto! ¡Soy yo, soy yo! ¿Dónde estás? ¡Mira, mira! ¡Mire la decoración! ¡Mire, hermano! ¡El estilo! ¡De buen gusto! ¡El estilo! ¡La elegancia, Fran! ¡La elegancia! ¡Françolana! ¡Oiga, Suso! ¡Mire, hermano! ¡Él está viendo todo esto para... Vea, aquí hemos estado Darío Gómez! ¡Usted lo que está chismoseando! ¡Eso de la red! ¡Ay, si me pagan por eso! ¡Eso, vea, Rafael! ¡Cierto! ¡Jorge Celedón! ¡Aquí están todos! ¡Jorge Celedón te dejó una cachucha! ¡Claro, hermano! ¡Y ese es amarrado para dejar cachuchas! ¡Cachuchas! ¡No lo dije yo! ¡No, pregunte, pregunte, pregunte! ¡A ver, Natalia Parés! Y a ver, María, no envejece, oiga, ¿qué se hará Natalia París? ¿Qué se hará? No, ella está muy buena, además que se echa cremitas... Bueno, claro que a esa edad el colágeno va por osmosis, como los novios son tan peladitos... ¿Y usted qué me trajo? A ver, ¿tanta criticadera? ¿No trajo nada? No, pues a mí me dijeron que trajera la lengua afilada... ¿Siente si hay? No, y se ve que sí la tiene, se ve que sí la tiene, María, porque... ¡Fran! ¿Cómo quieres que te diga, Fran o Panky? ¡Ay, tú de dónde sacaste eso, oye! ¡Así me decía una amiga! ¡Eso hace 50 años yo no lo oía! ¡Panky, Panky! Así me decían en mi casa, pero hace años... Yo creo que ya se les olvidó, porque como yo soy el hijo menor, entonces creo que a los mayores ya les dio Alzheimer, ya no se acuerdan... Un saludo para los hermanos de él, deben estar allá... ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Ese es el de quién? Ya yo no me acuerdo, es que la edad también le va dando a uno duro... Yo no me voy a acordar de eso... ¿Qué está distrayendo? Y hablando de esto, ya ni te debes acordarme, va bien, maldita sea... También es asunto de la edad... Sí, sí... Ya estás masticando el aire... Vea, estamos hablando de elegancia, ¿cierto? Yo te veo bien vestido, siempre... ¿Cómo es coger vos la ropa para vestirte? ¿La organizas por la noche o cómo va a ser? Me inspiro en Suso... Suso, si te paras, yo le hago una descripción al país... Mire, Suso en estos momentos tiene una pinta maximalista... Nada combina con nada, media no va con media... Pero si usted lo ve, hay un interés en Italia, en la bandera italiana... ¿Sí, no? El pedazo de mantel que le sobró la yuya y me lo hizo de pantalón... Eso se llama ser recursivo... No muestre lo que no tiene... Y además... Vea, vea... ¡Que no! ¡Que no! ¡Hola, caracol! ¡No mueve la vida! ¡Ay, hombre! ¡Cómo que aquí no hay! ¡Si algo tengo yo es que tengo, hombre! Como le decían las tías solteronas, tiene posaderas... Y es una blusita que le sobró a la abuela Amelia... ¿De flores? De flores... Porque eso no es camisa, eso es una blusa que luce Suso para su show... Claro que ya la bufandita sí está como de... ¿Bufanda? Bostezo y seguí de largo... No, esto se llama churumbelo, mi querido Frank... Pero es que el churumbelo no se usa ahí... ¿El churumbelo? ¿A dónde se usa el churumbelo? ¿Entre las piernas? ¿No se acuerda del cordón del churumbel? Vamos a la siguiente pregunta... Vamos a la siguiente pregunta... Que usted me puso a pensar cosas que yo no sé pensar... Yo soy un tipo más relajado... Y yo voy hablando de esa vaina del churumbelo... Estamos hablando de Saslu... Un tema importante en Colombia... Vos tenés un negocio... Eres socio fundador, dice aquí... De la Sociedad de la Eterna Quietud... Ah, no, eso sí... Que se ejercite Mari Méndez... ¡No! Apagar pa' sudar... ¡No! Pues no calla un negocio... No es la vía... ¿Y como pa' qué? ¿Abarrelo o qué? No, no, no... Presidente vitalicio y socio fundador de la Sociedad de la Eterna Quietud... Miren, ¿saben cuándo decidí eso? El día que entendí que mis amigos los deportistas se morían... Ay, 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 ay... En perfecto estado de salud... ¡Ay, qué cansancio morirse sano! Uno se tiene que morir de enfermo... No, 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 no... Acá hay una sesión... Que se llama Mis Favoritos... Mis Favoritos... Oíste... ¿Esto qué es? ¿Vos de dónde sacaste eso? Un grupo de investigadores... Lo sacó de tu casa... Pero esto es más bien... ¿Esto es como un alambre o qué es esta vaina? ¿Esto lo utilizas vos para limpiarte los dientes? ¿Esto qué es? Esto es como un alambre... La cena dental... Mira, eso... Suso, te voy a contar una cosa... Este mundo sufrió dos guerras mundiales... De la Segunda Guerra Mundial... Los que estaban en el Pacto de Varsovia... Es decir, los que estaban alineados con Rusia... Y los que estaban alineados con Estados Unidos... Tenían una cortina de hierro... Churchill la llamó la cortina de hierro... Eso es un pedazo de la cortina de hierro... Porque el día que cayó... Yo entraba a lo que se llamaba Checoslovaquia... Ah, ya... Y ese de ahí... Me regalaron eso... Pero eso es sagrado... O sea, tiene un significado pues... Geopolítico... Impresionaste... Total... Hasta espiritual, si querés... Pero ves que estaba electrificada... Toda la cortina de hierro... Ahí está... Este cosito... Para que la gente no me pasara... Es que... El mundo es muy guerrasco... Nosotros tratamos de ser unidos... Y nuestras creencias a veces... Nos separan... Nosotros debemos entender al otro... En su diferencia... Para crecer con él... Y no aislarlo... ¿Cierto? ¿Qué es un momento? Pues digo yo... Un tipo... Ahí donde lo ven... Que habla de... De... Farándula y toda la cosa... Pero también un tipo letrado... ¿Lees? De seis de la mañana a nueve de la mañana... ¿Es verdad? ¿Antes? Ya no... Porque estoy en Olímpica... Y entonces eso es... Ahí me voy a reír un rato... De seis a diez... Pero entonces ya lo cambié... ¿A qué horas lees? Ahora estoy leyendo de once a una... Ah, y lees... ¿Qué poesía? ¿Novelas? ¿Twitter? Yo leo de todo... Pues no... Tampoco es que lea de todo... Yo leo buena literatura... Porque si es mala... La página 50... Lo desecho... Y busco a quien regalárselo... Porque a la gente hay que encartarla... No voy acá con un libro malo... Pero bueno... Yo estoy leyendo una cosa que me gusta mucho... Yo soy un poeta... Ya que estamos hablando de literatura... Conta... ¿Tú qué trabajas en ese mundo? Se llama Poema al Chisme... El Chisme es el dinamizador social por excelencia... Aquí lo tesgo... ¡Oh, chisme, santo bendito! A veces tú nos engañas... Cuando no puedo contarte me revuelves las entrañas... Este mundo huele a chisme... Hay chismosos por doquier... Te niegan como a San Pedro... Pero cuando alguien tiene un chisme todos lo quieren saber... Hay chismosos con cartón... Periodistas se les llama... Otros sin estudiar nada... Enredan una pestaña... Chisme... Eres un santo... Que invocan en matrimonios... En plazas, casas y fiestas... Eres rey en los velorios... Mas una cosa confieso... No hay mayor adrenalina... Que me ponga más atento... Que cuando alguien me dice... Amigo, te tengo un chisme... Ahora te llamo y te cuento... Muchas gracias... Suso, qué talento... Te tengo un regalo a ti, Nixon... Venga y verá... Vamos a hacer una dinámica aquí... ¡Ay, maldita sea, dañé esto! Me lo vas a cobrar Caracol... ¡Qué buena vaina! Yo te voy a... Esto te lo vas a llevar tú... Pero yo te voy a mostrar cosas... Y tú me vas diciendo... ¿Cierto? Aquí tenemos... Ajá... Por ejemplo... Pimienta... Ajá... ¿A quién? ¿A cuál famoso le falta pimienta? Uy, hay muchos... Que han quedado... No solo bajitos de sal... Sino de pimienta... ¿Ah, sí? Sí, 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 sí... Ay, no, no lo puedo decir porque es del canal Caracol... Entonces, pasemos, pasemos... Bueno, desde que no sea suso, vamos bien... A ver, papa... Un famoso que sea muy buena papa... Fuere vos, así para la mente... Sí... Sí, no, don Gedion no me parece buena papa... Ay, boyacomán también me parece muy buena papa... Buena papa... Exactamente... ¿Qué tenemos? A ver, por aquí... ¿Color? ¿Color? ¿A quién le falta color? Hay muchos rosados en esta vida... Es que les hace falta un poquito... A Mariméndez, Mariméndez rosada... Mariméndez sí es ella de María... Mariméndez tiene orden de captura de Cartagena hace rato, pues te digo... Y un poquito de azafrán le vendría bien... Sí, lo que pasa es que esa de pronto tiene calorías y a ella no le gustan... De azafrán... A ver, este... ¿A quién le daría pepino? Bueno, ese es bueno para la dieta... Y además no tiene calorías... Un poquitico de sal y listo... ¿Pero a qué famoso le importa un pepino todo? Que diga, este... Está relajado... Están por encima del bien y del mal... Hay gente que está por encima del bien y del mal hasta que le llegue el billete... Entonces cuando necesita el billete ya les importa tanto el bien como el mal... Entonces montan un stand-up comedy... Porque así son cuando ya no están allá... Pero antes no les interesaba nada... El que entendió, entendió como dice todo... ¡Chupate esa! ¡Uy! ¿Qué es eso, pepino? ¡Qué arreglada te pegaron! Esta es una paspaya... Una paspaya... A ver, ¿qué famoso es el que más da papaya? ¿Ustedes ven la red? Claro... Ahí salen... Ahí salen los que siempre están dando papaya... Y uno dice, oye, pero es que no les molesta que salgan... Pero siguen saliendo... Y a la red no se le puede dar papaya... No, jamás, jamás... Se le da papaya a todos los plumeros... Digo, a toda esa gente que traje la red... Y le digo, pues, que deja de variar... Aunque de mí hablan bien... Pero a ver, ¿qué tiene de mal la pluma? No, 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 muy bien... Una pluma es una llave... Con la que sale agua... Con una pluma se escribe... Sirve para escribir cosas... Además pasan bueno... Y también está dentro de las almohadas... Se pegan ahí... ¡Pumazos! Eso... ¿Y qué le hacen? También es una forma de comunicación y de expresión... Lo que pasa es que también se quedan en la forma... Y no van al fondo... Si fueran al fondo, lo entenderían salud... Como te fue bien en la cocina, te tengo esto... Mira, este regalo es para ti, llévate eso... Muchas gracias... Y te tengo también otro regalo... Listo, a ver, aquí está... Otro regalo... Para ti, porque te gusta la cocina... Me gusta... Te gusta la cocina... Entonces, oh... Que lo abra, que lo abra... Mira... Vio que eres el rey de los asados... Mira... Póngaselo, póngaselo... Esa vaina, mire, mire... Ay, María, por fin adelgacé... Esto se llama una lipo... Liposucción... No, no, se llama delantal... Delantal... No, no, no... Una lipo cocinada... Eso es una lipoilusión, sobre todo... Una lipoilusión, vea... Ah... Ve por qué no voy a los gimnasios... ¿Por qué queda así? Como a que se ya quede... Yo tampoco, yo tampoco... Venga... ¿Qué? Usted sí cocina... Yo cocino... Arroz con huevo, básicamente... Arroz al puente... Se llama eso... Porque hace un morro de arroz... Y le pone una tajada de maduro encima... Arroz al puente... Arroz al puente... Exactamente... Vamos a hacer un puente... De comerciales... Y ya venimos con un reto importante... Con este señor... Y ya venimos con un reto importante... Con refranes y dichos popuzlares... ¿Te gustan mucho? Pero es que yo vengo de una... De una tierra con mucha tradición... Pero además viví 27 años en Antioquia... ¿Cómo le parece? Estuve a esto de venderle pomadas a los paisas... No pude... Son de los refranes y te tengo un reto... ¿Estás dispuesto a asumir el reto? Claro que lo asumo... Esa es la titula... Tenemos... Aquí... En los... En la pastilla... Emoticones... Y tú me vas a decir... ¿Cuál refrán es este? A ver... A caballo regalado... No se le mira el diente... Ah... Muy bien... Vamos con el otro... A ver... Este... Camarón que se duerme... Se lo lleva a la corriente... Sí señor... Claro que... Pero es que el camarón ya está apanado y frito... ¿A quién se durmió... Se lo llevó a la corriente ya hace rato? Usted me va diciendo... Tranquilo... Puede decirme personaje... Ay no... Ñoño... Contigo... Mire ese camaroncito... Ya no te lo vas a poder probar... Bueno que si no aprovechaste... Cuando los cinco mil millones... Y todo aquello... Usted dijo que yo dijera... Un saludo... Un saludo a Paññuelías... Consígneme alguna plata... O de Breslia... Consígnalo a todo el mundo... Menos a nosotros dos... Quechis y patos... Vamos con el otro... Este... Este es muy bueno... Para toda la gente... Mono que se vista de seda... Mona se queda... Partí pero en las casas... Oye Mariméndez... Suso te ama... Anda te recuerda... Pero yo no he dicho nada Mariméndez... ¿Yo qué voy a decir de Mariméndez? Este es muy bonito... Por la boca muere el pez... No esté mancí... Usted señora va perdida... Mira yo voy en el segundo señora... ¿Qué se va a hacer con usted? Por la boca muere el pez... ¿Alguna vez han muerto por la boca? No hombre... Con la boca hacen cosas deliciosas... Como vamos a morir por ahí... Bueno de pronto hayas dicho una vaina... No y además uno no se lleva cosas envenenadas a la boca... Atención Colombia... El último refrán... Fran no sabe... Un refranero está pensando... Barriga llena y corazón contento... ¡Bien! Vea señor... Como le gustan los refranes... Aquí tiene un refranero colombiano... Y Ave María... Que es esta maravilla... Hombre... No pero hagámosle la cuña... El refranero colombiano... Mil y un refranes de Luis Alberto Acuña... Esto es la tradición y la sabiduría popular... Esto es una cosa muy bella... Y esto es de otro gusto suyo... ¡Ay! Un tarot... Un tarot... ¿Qué es lo que me dieron que te gustaba el tarot? No te voy a leer el tarot... No, que es otra cosa... ¡Ah, me lo... ¡Ya, ya! Sí, no es que a mí me... No, pero espérate... Yo tengo cartas aquí... Espérame, tí, conmigo... Ah, sí... Aquí tengo cartas que me dieron estas son... Que para que no destapen ese... Que ese es... Ese es de promoción... A ver... Parta pues en tres aquí esto... A ver... ¿Qué es lo que es? ¡Ay, Dios! ¡Qué tensión! Parta en tres... Uno... Dos... Ahí está... Listo, entonces... ¡Ay, María! La fuerza... ¡Eso, rico! La fuerza... La carta de la fuerza... ¡El león! No, 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 no... Ah, no, ¿esto no es un león? El nueve... ¿El nueve es qué? ¿El nueve de oro es la riqueza? Vamos bien... Oye, estás abonado... Pero el nueve de bastos... Son los problemas que te trae la riqueza... Bueno, entonces... Vamos a ver... ¡Ay, María! ¡Atención, Colombia! ¡Atención, Colombia! La Yuyaimi tiene otro... ¡No más! Me lo siguen leyendo después... Como decía una amiga... Porque ya no hay tiempo... Vamos, me dicen... Aquí quedamos con el noticiero... ¿Cuál es que, Jessica Yuyaimi? Me pone los cachos... No me diga esas cosas al aire, hermano... Gracias a usted por venir... ¡La doble Y en cacho! ¡La doble Y en cacho! ¡Un aplauso para atrás! ¡No me pongas cachos, hombre!